Lo que ofrecemos, guardián, es privilegio. Hoy en día, parece que nuestras puertas se abren para ti. Bienvenido a la armería oscura. Una de las mejores. ¡No hay quien te detenga! 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 ¡Te estás divirtiendo! ¡Porque yo sí! Creo que tenemos justo lo que estás buscando. Gracias por ver el video.